a un comerciante para que no se vea aviéntale aviéntale mi estimado Fernando vamos a a sacar algo de contexto a platicar con la gente que se tiene que ganar nuestro aprecio nuestro amor, nuestro cariño, nuestro reconocimiento y ella es Doña María Mariquita le dicen los vecinos vea usted el rostro el rostro de los años el rostro de la experiencia pero sobre todo el rostro del esfuerzo de ese esfuerzo de salir adelante de ese esfuerzo de ejemplo de ese esfuerzo de trabajo ella se ha ganado la vida y se ha ganado la vida aquí en una esquina del centro de la ciudad exactamente en lo que me estimado Fernando en la rinconada de la ciudad de Irapuato semillitas ¿qué más vendemos? amiga ¿qué más vendemos? Mari ¿qué más vendemos? ¿qué más estamos vendiendo? semillitas sí me tengo que quitarle la diadema porque un día estaba yo allá atrás de la presidencia me retrataron luego me volvieron a retratar otra vez y otra vez ya desde entonces ya no me dijeron nada donde quiera que me ponían me quitaban y una vez me dijo dice si no se retira viene la camioneta y se la carga ajá entonces le dije yo nada importa si viene yo aquí le espero yo no me voy a ir no me van a asustar le digo no aquí le espero pero que traigan una camioneta grandísima porque la que tengo yo son toneladas no lo van a llevar todo ándale doña María entonces ya no ¿cuánto tiempo tiene de dedicarse al comercio? ya todos los de aquí de la presidencia ya me conocen han ido a la casa ¿dónde vive? sí ¿dónde vive? ellos nos hicieron un cuartito ajá ah qué bueno porque se le estaba cayendo ya el techo ¿no? sí y ahorita nos van a hacer otro no sé no sé quién qué personas son ajá ¿qué tenemos en esa bolsa más mercancía? le van a poner lámina de de metal de fierro le van a dignificar el techo allí en la vivienda ¿dónde vive? sí ¿en dónde vive? aquí en la Lucio ¿en la Lucio qué? Lucio Cabaño ah ¿y quién la trae para acá en un taxi o la trae algunos de sus hijos? ajá ¿sus hijos? ¿cuántos hijos tiene? ¿dónde? ¿cuántos hijos tiene? no no sé si uno que está malo ¿está malito su hijo? sí no le digo que luego lo traen me regalaron no nacía de ruedas y en ese anda ajá él ya no se puede parar ya no se puede levantar ya no se puede subir en la cama se queda en el suelo una pierna y un brazo ajá pero duro ay qué mariquita de verdad y en qué se revan en qué la llevan en qué se retira y este como ahorita lo cuida un muchacho nada más tiene un hijo cuando murió su esposa todavía él podía caminar aunque sea despacio su esposa ya va a comprar ocho años este diciembre que viene compre ocho ya entra nueve de muerta ay mariquita y su esposo todavía vive ¿dónde? su esposo yo sí no yo ya no tengo cuando ah ya no tiene cuando él murió cuando murió su papá él tenía año y medio ajá la dejó solita pero ha salido adelante vendiendo sus chicles ¿verdad? sí semillitas ¿qué más? y yo no soy de aquí don ¿dónde? yo soy de mucho lejos ajá pero ando aquí por la viejanta mi nuera ajá porque ella era de aquí sí yo aquí no tengo nadie nadie ninguno familia tengo aquí ajá yo quiero ser parte de su familia María tengo mucha a ver sí perdón no pero sin llorar no llore no llore tengo mucha familia sí sobrinos sobrinas y de dinero de lana pero que nos ganamos que me gano todos ellos viven a México tengo una sobrina secretaria una enfermera una doctora un doctor un maestro pero a ver que me gano y cuando se enferma ¿quién ve por usted? pues ¿quién? el muchacho la que anda ahí con nosotros pero Dios la cuida Dios la quiere mucho pues sí ahora no tiene mucho apenas cumplí ocho días el miércoles me caí y ahora me duele todo esto este me duele bien a ver 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 una bien lastimadita a ver ¿quiere que la llevemos al doctor? ¿la llevamos al doctor? no yo tengo un gran amigo el doctor Villafaña es muy bueno 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 dígame no pero no se automedique para dormir no hay que llevarla al doctor la vamos a llevar al doctor nos comprometemos mi estimada Karen es más vamos a comprometer también acá a los candidatos que andan bien espléndidos a los masajes aquí es todo este anda bien malita y alguna así sale a trabajar híjole vamos al doctor hasta allá al al Colón está muy lejos a ver pásanos su dirección a ver ¿en qué calle vive? Abel calle Abel Martínez número 19 Abel Martínez calle Abel Martínez de la Lucio Cabañas ay caray historias de vida historias urbana perdón la pelota ahora adelantito ahí está un arbolito de pino ahí mero vivemos muy bien por ahí la buscaremos en esta semana próxima para ver por qué le podemos apoyar exactamente mi estimada Karen compañera reportera de la nota digital GTO son historias que nos debemos de encontrar en cualquier rincón de la ciudad es más ¿sabes qué? aquí estamos viendo aquí en la esquina mira Karen no me había dado cuenta pero mande perdón dice que nos regala un chiquito pero no más bien que no ya le dejamos hasta el cambio ándale en algo le podemos contribuir mire le habla la señora mire ya no llore ya no llore mi mariquita mire ahorita va a venir va a venir un personaje que seguramente le va a comprar la mercancía a ver mi hermano Fernando vamos a ver los saludos y la gente que está conectada en esa transmisión bendiciones para la señora muchísimas gracias qué triste qué triste que se recuerda me recuerda mi abuelita y por cierto fíjate que a veces hay cuando a veces no tenemos nuestras abuelitas y es cuando más claro las extrañamos y cuando las tenemos no las valoramos dice como es hoy es de costumbre de todos los gobiernos dice que transmitan que transmitan por favor la siguiente semana para verla de nuevo un amor de señora muchísimas gracias efectivamente un amor de señora vaya algo positivo que transmiten ojalá y si le ayuden mire usted que a veces quisiéramos ayudar a todo el mundo pero a ver bueno está acá está acá este Richo ¿verdad? ¿dónde está Mariquita? María perdón ah ok mira acá está quiero terminar esta entrevista quiero terminar esta transmisión no sin antes comprometer a un personaje de esos que andan buscando el voto por todos lados de esos que andan espléndidos también por todos lados hoy buscando votos también en cada uno de los de los rincones es Richo ¿verdad? no ¿vale? no nada grave no estamos sí sí a huevo dije acá mi amigo ah muchas gracias gracias seguidor ferviente seguidor de en tinta negra a ver déjame déjame comprometer acá bueno más allá del compromiso que ya asumimos nosotros como como parte de este en tinta negra mi estimado Fernando dice dice con que no le vayas a mandar al de merc ¿quién dice eso? al de mercados porque si no se las quita toda no no sea payaso amigo digo con todo respeto estamos vacilando pero no al contrario los de mercado son lo es a la gente que deben de proteger la gente aquí de 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 esta dependencia Karen perdón a ver dice con que no le vaya bueno bueno ahí te va como que no nos hace caso el Richo Castro pero con eso nos damos nos vamos cortamos la transmisión y ya después de candidato a ver si ya después le decimos si tuvo el detalle de venir a saludarla o no si le prometió o le ofreció apoyo gracias por su atención gracias por seguirnos en esta transmisión y por supuesto que seguiremos muy el pendiente en lo personal dicen que a veces somos candil que de la calle hostilidad de su casa pero yo creo que las obras de generosidad de solidaridad y de ayuda al prójimo la verdad tienen mucha distancia en relación a este tipo de dichos y acá la pequeña güera mira mi estimado Fernando López Velásquez niños y niñas en el centro de la ciudad señora cómo está aquí viene con usted con el candidato o no no muy bien bien mira doña Mariquita mientras tanto ya no la molestan los de mercados ¿verdad? ya no la molestan los de mercados ya no la molestan los de mercados ¿ya no? no ah perfecto ándele pues tiene como 5 años ándele pues yo le puedo poner lo que quiera ándele usted todo el centro y usted amiga Mariquita muy bien mire a ver mi estimado Rocho fíjate que doña Mari es una mujer ejemplar una mujer muy especial una mujer que está enfermita que necesita apoyo hoy ustedes los candidatos más allá de buscar sufragios creo que deben de demostrar ese humanismo la solidaridad y la generosidad más allá de tintes políticos lo humano que tenemos dentro ¿no? sí bueno pues esto la verdad es que fuera de cualquier contexto político tenemos que ser más sensibles y más humanos con este tipo de situaciones la señora así como el otro señor tienen pues una necesidad palpable no necesitamos ir a a presidencia a meter los papeles estamos viendo que si damos un pequeño estudio y nos damos una vuelta con la señora estamos seguros que va a tener muchas necesidades desde su casa estamos viendo cómo se trata de ganar la vida estas son las personas que los programas sociales deberían de llegar a ellas justamente que es a donde tiene que llegar donde están las necesidades bueno mientras llegan los programas sociales vamos a hacer una cosa mi estimado richo aquí estamos transmitiendo en vivo hay que comprarle un paquete de chiquis para cada uno de tus ayudantes para cada uno de la gente que anda en tu campaña yo creo que con eso lo ayudamos bastante ¿cómo ves? ¿los pagas o los pago? o mitad o mitad a mitad a ver a ver es una forma de ayudar ¿de cuánto no digas cuánto a ver fíjese ¿a cómo da el paquete de chicles? a ocho pesos ¿verdad? cuéntale Karen si es que es una forma de ayudar a Fernando también la señora sale a vender y alguien le tiene que comprar perfecto ¿cuánto vale? a diez diez cuarenta y las pastillas siete ándele escuche vamos de una vez a terminar de una vez vamos a terminar con el sí ¿cuánto es mi estimado richo? yo creo que más o menos como unos cuatrocientos cincuenta pesos cuatrocientos cincuenta pesos mariquita maría a ver entonces a ver richo de una vez es más si no nos queremos empalagar con tanto dulce aquí hay mucha gente a quienes le podemos dar también los ¿no? vámonos sale mi richo aquí está y ahorita ahorita hacemos cuenta como vamos a repartir mi estimada Karen mi estimada Karen como tenemos que repartir el gastro entre usted de nota digital gto richo castro y un servidor ahorita nos hacemos bola nosotros mientras tanto bueno ya está completo la mercancía ah sí pero permíteme sí claro eso así es ah permíteme esta era la sorpresa mi estimada Karen era la prueba de fuego la prueba de la prueba de ácido cayó no se crea mariquita quédese con la mercancía esto haga de cuenta que se lo compramos y se la volvemos a donar ¿verdad? mi estimado Richi muchísimas gracias muchísimas gracias y obviamente para que la gente no crea que esos son tipos ojesos de populismo esto es lo que debemos de hacer como seres humanos más allá de todo eso por cierto aprovechando hoy ¿dónde vas a estar? ¿qué sigue? bueno ahorita vamos a visitar aquí rinconada este castañeda vamos a ir por los portales vamos a entrar este a los aquí al mercado también y de aquí nos pasamos Santiago de Sirapato y por la tarde vamos a ir a Providencia de Pérez y a La Soledad y las esperanzas las esperanzas para el próximo 1 de julio ¿qué esperan de la sociedad? pues vamos bastante bien como vemos Sirapato está despertando si está conociendo al independiente el trabajo este ciudadano que estamos realizando el proyecto de Richo Castro pues es real y la verdad es que cada vez se siguen sumando hemos tenido la verdad una aceptación increíble ahí donde nos hemos parado en las colonias en los tianguis con los comerciantes la verdad es que estamos muy muy contentos y tenemos mucha esperanza para el 1 de julio eso es lo que tenemos que hacer perdón digo bueno aprovechando que estamos aquí con los comerciantes y toda la gente que está aquí bueno esperemos que muchos comerciantes te apoyen y que tú los apoyes precisamente para que como en esas acciones buenas pues son las que la gente espera de un candidato independiente no me gustaría hablar de esto porque es algo que debería estar completamente aparte del tema político esto es por humanidad necesitamos ser más sensibles como comunidad como sociedad es lo que tenemos que regresar otra vez a nuestro Irapuato necesitamos otra vez trabajar en equipo y pensar por todos los que menos tienen muy bien muy bien bueno pues con cuidado con que te encontremos en el centro de la ciudad porque a lo mejor nos comprometemos de igual manera para ayudar a ese tipo de comerciantes gente que la verdad que es gente muy especial gente ejemplar gente que sí o no sí claro tenemos que ayudarlos tenemos que ayudarlos independientemente del tema político tenemos que ayudarlos porque la verdad pues se lo merecen han trabajado tanto son personas que honradamente se están ganando pues su sustento pues hay que ayudarles acá mi hermano Fernando yo estaba esperando las semillitas que dijo cuernos la mercancía se las donamos a la señora muchísimas gracias mi hermano Rucho gracias y que sigas caminando a gastar su ala de los zapatos para seguir buscando esa confianza ciudadana muchísimas gracias a usted que nos siguió en esta transmisión y bueno que dice la bruja esto a quien le dicen bruja dice muy bien muchísimas gracias dice Dios la recompensará que se acabe esa violencia en Irapuato muchísimas gracias cuidarla jajaja el Richo ya los iba a agarrar los chicles para repartir lo que pasa es que no contaban Fernando estaba debidamente planeado por un servidor y por y por querer comprarle la mercancía pero obviamente como la vamos a dejar ¿no? como la vamos a dejar sin mercancía mejor que le siga vendiendo que le siga haciendo su luchita aquí doña Mariquita doña María de la calle de la calle Lucio Cabañas nos decía ya nos dio su domicilio esperamos primeramente Dios ir a visitarla llevarla con mi buen amigo mi buen amigo el doctor Villafaña porque si necesita la atención ¿verdad? doña María muchísimas gracias haberla conocido es un placer haberla saludado Dios la va a seguir bendiciendo y adelante ¿sale? algo que decir a la gente que nos está viendo en vivo a través de en tinta negra mire y qué dice qué le dice a toda esta gente que la está viendo que la está saludando que la está apoyando algunas palabras de agradecimiento gracias les doy por este día y que sigan viviendo muy bien de salud y también a mí que Dios no me deje yo claro que no la va a dejar ¿verdad que no? yo tengo necesidad si no tuviera no hubiera de salir exactamente gracias gracias a todos y que estén muy bien andén amiguita muchísimas gracias gracias una nueva amiga en el centro de la ciudad felicito mucho al contrario la felicitación es para usted estimada estimada María y con estas imágenes mi estimado Fernando nos despedimos gracias a ese gesto de generosidad también que tuvo muchísima gente que pasó por aquí el hecho de pararse en el puesto de doña María ayudarla digo claro no resolvimos un problema mi estimada Karen pero cuando menos si haces la obra del día haces la obra que debemos de hacer todos como seres humanos más allá de estar peleando más allá de estarnos perdón así es mi estimado Fernando muchísimas gracias con las imágenes de Fernando López Velásquez en la voz un servidor Juan Martín Sánchez Castro doña Mari ejemplo de trabajo ejemplo de vida hasta la próxima transmisión de la próxima transmisión